Lamentablemente, solo podemos descomprimir en algunos momentos, porque lo que está pasando en el mundo es terrible. Con los ataques que se vivieron el fin de semana sobre Israel, y ahora Irán lanzando una advertencia a Estados Unidos y a sus aliados. Teherán instó a los aliados occidentales de Israel a poner fin a su apoyo al moribundo régimen israelí, ilegal, terrorista y asesino de niños, y advirtió sobre las graves consecuencias que tendría la ayuda a las agresiones del país hebreo. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán aconsejó a Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania que en lugar de condenar la respuesta legítima y ilegal de Irán a la agresión israelí, sean prudentes, abandonen su apoyo. El régimen sionista dijo, y no se metan en el horno de fuego ardiente. Al subrayar que Teherán no busca la expansión de la guerra, el vocero afirmó que si estos países occidentales y Tel Aviv se pasan de la raya, ya les vamos a cortar los pies con una respuesta más contundente que la que le dimos al agresivo Israel. Hay que resaltar que los países occidentales que se eximieron de una respuesta adecuada al ataque de la aviación israelí hacia el consulado iraní en Damasco, que provocó la muerte de 16 personas, sí condenaron enérgicamente las represalias de Irán.